Música Muy buenas tardes queridos televidentes y seguidores de este programa Salud y Vida en Risaralda. Es para mi un placer enorme, enorme poderles compartir cada día información que en la medida que la pongan en práctica, las sugerencias, van a ver los resultados. Hoy vamos a hablar de un problema neurológico que es muy común, o varios, mejor sea varios, el Alzheimer, el Parkinson y otras tantas afecciones neurológicas. Tengo para decirles, ¿vieron estos días los programas donde pasamos el paciente de infarto cerebral por trauma cranoencefálico severo? Siete años cumplió el 25 de octubre del año pasado de haber sufrido el accidente de tránsito que los llevó a un estado de coma de 18 días y que hoy lo tenemos más de 80% de recuperación y lo mejor, sin tomarse una sola pasta. Freddy Eduardo Cantor, ahí está registrado, lo había citado en varios programas, ahí lo pasamos porque no había tenido cómo grabarle. Pero, ¿qué pasa? Dentro de la investigación que hice, dentro del análisis que hice con él y que lo he hecho con mucha gente, con gente con esclerosis lateral, amiotrófica, ELA o esclerosis lateral, esclerosis múltiple y en mismo Parkinson y Alzheimer, el cerebro no necesita que usted lo enrede con fármacos. El cerebro necesita una irrigación sanguínea que esté en un nivel del 18 a 20% de su irrigación total del cuerpo, pero con calcio, con sodio, potasio, magnesio, con todos los minerales que el organismo requiere para poderse defender. No es, escúseme, y me dicen que corro mucho peligro porque yo soy directo y franco. ¿Cómo no lo voy a hacer directo y franco? Si yo veo los resultados, si usted tiene 70% en su edad adulta de agua en su cuerpo, agua incontaminada, libre de tratamiento, rica en minerales, en electrolitos y oligoelementos y encarga eléctrica, usted va a tener cómo irrigar ese cerebro, todas esas neuronas con los elementos que requiere y mantener ese sistema en las condiciones adecuadas para que trabaje y no dar lugar a que empezó a temblarle la mano y empieza a regar ya la comida porque va avanzando sin pausa ni tregua o porque ya se le olvidó, ve a su hijo, ve a su marido, ve a su hermano, ve a su pariente. ¿Y usted quién es? ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cuándo vino? Y empieza a corrersele todo el cassette. Entonces, a usted, con toda razón y pues porque el profesional de la salud que se especializó en el cerebro, no conoce de las riquezas que hay en este manaliquio. No está al tanto porque en el laboratorio, que es el que patrocina todo en las universidades, en las facultades de medicina, de química, de biología, entre otras, no tienen interés en conocer hasta ahora. Puede que más adelante lo hagan porque ya han acumulado mucha plata y han hecho mucho daño. También han hecho bien, no podemos decir que no, porque hay tratamientos invasivos que en un momento dado son la salvación de la vida de la persona. Pero en estos casos neurológicos necesitamos una irrigación, una inundación de sangre con nutrientes. Todo mundo las necesita, pero necesitamos tener más sentido de pertenencia y valorar más las riquezas que nosotros tenemos en Colombia y que mi Dios nos ha permitido rescatarlas, en el caso de este lugar, de esta reserva termal San Vicente, rescatarlas, estudiarlas, analizarlas y ponerlas en práctica y ver los resultados. Gracias.